¡Buenos amigos! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues espero que bien. Mirad, en este vídeo vamos a hacer el esquema hidráulico de una manera muy sencilla, de una caldera o de un cuerpo de caldera completamente pelado, para hacernos nuestra propia caldera y nuestra propia calefacción. Va a ser todo mecánico, no vamos a usar nada de electrónica y veréis qué esquema vamos a hacer tan interesante y luego lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a ir viendo símbolos y lo que significa o representa cada símbolo y luego pues lo llevaremos, como bien estoy diciendo, a la práctica, a la realidad. Vamos a hacernos una idea de que partimos desde cero. Yo voy a ir dibujando lo que es cada cosa y en la pantalla lo podemos ir viendo. Fijaros bien y después, una vez que voy dibujando, pues voy diciendo el porqué de cada elemento. Esto va a ser una caldera que va a ser sólo de calefacción, ¿vale? El esquema este. Después haremos otro vídeo con este mismo esquema y añadiremos los elementos necesarios para hacer una caldera mixta. Calefacción y agua caliente sanitaria. Haremos una serie de vídeos y veremos luego pues cómo añadir los diferentes elementos de seguridad y también pues cómo hacer todo encableado para cuando nosotros demandemos agua caliente sanitaria nos corte la calefacción y demás. De verdad que va a ser muy interesante. Insisto, vamos a verlo primero en plano y después lo vamos a llevar a la práctica, ¿vale amigos? Venga, pues prestas atención. Mirad, ¿cómo comenzamos? Bueno, pues tenemos un cuerpo de caldera, ¿vale? Pelado, sin nada. Vamos a hacerlo en este caso con un cuerpo de caldera de hierro fundido, al cual pues lo representaremos así. Esta será la caldera, ¿vale? Y de aquí vamos a partir con todo. Recordamos, vamos a poner llaves para separar la instalación del cuerpo de caldera para cualquier problema futuro que podamos tener independizamos, que no tengamos que vaciar luego todo a la vez, ¿vale? Bien, pues comenzamos. Vamos a decir que arriba... Ay, perdón. No sé qué ha hecho esto. Aquí. Arriba vamos a hacer la ida. Por lo tanto, vamos a marcar una flechita hacia donde va el sentido del agua, ¿vale? Espero que más o menos se vea regular. Como os he dicho en otras ocasiones, no es fácil dibujar aquí en la pantalla. Bueno, y aquí, pues lo que decíamos. Esta es la tubería de ida y ponemos una llave. ¿Qué vamos a añadir también? Vamos a hacer las cosas como siempre estamos hablando, bien hechas. Vamos a poner una válvula antirretorno, tanto en la ida como en la vuelta. ¿Por qué? Para que no tengamos ningún problema de que se nos caliente ningún radiador por termosifón, ¿recordáis? Ya tenemos otro vídeo que nos habla al respecto y le podéis echar un vistazo. Es verano y se nos están calentando los radiadores y nos está consumiendo la caldera. ¿Por qué? Porque nos está robando por termosifón ese calor del cuerpo de caldera que necesitamos tenerlo caliente para que tenga temperatura de consigna, para que tengamos el agua caliente sanitaria. Entonces, ponemos las válvulas antirretorno y nos olvidamos de este problema, ¿vale? Nos ahorramos combustible. Entonces, hemos dicho una aquí, ¿vale? Y luego ya hablaremos del retorno. Vamos a seguir con la ida. Venimos por aquí. ¿Qué ponemos aquí? Bueno, pues aquí vamos a poner el circulador, ¿vale? La bomba circuladora, ¿vale? Seguimos adelante. ¿Qué elemento necesitamos? Bueno, pues un elemento de seguridad para que no tengamos ningún problema por sobrepresión. ¿Cuál sería? Bueno, pues en este caso, este elemento sería la válvula de seguridad. Como bien sabéis, está tarada a tres bares. Cualquier problema nos expulsaría el agua. Está bien que la pongamos y que además pues podamos ponerle un tubito para conducirlo a un desagüe. Hay válvulas de seguridad que tienen la posibilidad de una toma y conectar un manómetro para ver la presión. Pues nosotros podemos hacerlo. Lo colocamos ahí el manómetro, ¿vale? Seguimos adelante. ¿Qué más podemos añadir? Bueno, pues seguimos por aquí. Y podemos añadir para la instalación el punto más alto. Pues aquí podemos poner un pulgador. Y seguimos adelante. Ahora ya, pues como es un ejemplo práctico lo que estamos hablando, pues vamos a poner un par de radiadores, por ejemplo. Esto ya estamos diciendo que es la ida, ¿vale amigos? Pues aquí podemos conectar un radiadorcito de tres, cuatro elementos, ¿vale? Podemos conectar, poner otro aquí, de otros tres o cuatro elementos, ¿vale? Podemos salir de aquí con una T y ya tenemos la ida en los radiadores conectados. Bueno, pues ahora vamos a hacer el retorno. ¿El sentido? Bueno, pues ya sabéis que es al revés, no sería la flecha aquí así. Sería hacia dentro de la caldera. En la caldera también vamos a colocar un pulgador y luego también colocaremos los diferentes elementos de seguridad. Envainados hasta el cuerpo de caldera vamos a colocar el termostato y también el termostato de seguridad conectado al quemador, ¿eh? Para que no tengamos ningún problema de sobretemperatura, ¿vale? Aquí hemos dicho que conectaremos... Perdón, pondremos más que conectar otra llave. Recordamos. Válvula antirretorno por el problema que decimos de lo que tiene que ver con el termosifón. Mientras circule, esté la bomba funcionando. Ya sabéis que las válvulas antirretorno tienen una dirección, pero nunca nos va a volver hacia atrás. Lleva el muellecito que retrocede. En cuanto para la bomba de circulación, esto se nos hace un tapón. Es como si tenemos una olla y la taponamos. Pues el cuerpo de caldera lo mismo. Estamos taponándolo, ¿vale? Bien, seguimos. ¿Qué necesitamos también para esta instalación de calefacción? Pues lo recordamos, ¿no? Para compensar las presiones, ¿no? Esas sobrepresiones, un vaso de expansión. Bueno, pues ponemos aquí en la instalación un AT y podemos poner aquí el vasito de expansión. Ponemos así. Y así, más o menos, el símbolo. Luego, como es un ejercicio práctico, bueno, pues hay cosas que a lo mejor vais a decir que... ¿Por qué, no? Bueno, pues aquí, como no tenemos manera de traer una toma de agua, pues vamos a hacer aquí lo siguiente. Una toma que nos va a valer esta llave, ¿no? Sabéis que este es el símbolo de la llave, la pajarita o una válvula, ¿no? Esta la vamos a usar tanto para vaciado como también para llenado. Conectaremos un tubo que tenemos que traer desde un poquito más lejos, ¿vale? Y esto, bueno, pues ya sabéis, esto es el retorno. Conectaríamos aquí e iríamos por detrás y conectaríamos aquí a este otro rayado, ¿vale? Insisto, pondremos también en la bomba, aquí en la bomba circuladora, pues un... la conectaremos, veremos todo el esquema eléctrico también paso a paso para que nos lo podamos fabricar nosotros mismos. Conectaremos al termostato ambiente. Poco a poco ya iremos viendo, pero bueno, el sistema hidráulico ya lo hemos visto, ¿vale? En el siguiente vídeo vamos a ver este mismo esquema, pero añadiendo el agua caliente sanitaria. Recordad que esto es solo de calefacción, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!